Hola, hola amigos de mi canal, Morita Álvarez Fernández. Bueno, hoy es domingo 11 de diciembre y le corresponde salir este fin de semana al Changuí del barrio La Marina. Así que les voy a presentar todo el recorrido lo más posible que pueda recoger de este barrio. Así que como siempre les digo, acompáñenme y vamos para allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Iekina con Calle Gua. 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 Iekina con Calle Gua.